Comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. Feliz cumpleaños y buenas noches, Joana. Hola. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Para que vean, el otro día veía que si alguien tiene familia, salió una ley para que tuviera cinco días el congénere que no tenía familia, o sea, el hombre. Los días de cumpleaños y trabajar en aerolíneas son dos de descanso. Acá no hay ninguno. Esa es la diferencia entre el sector público y el sector privado. No nos damos cuenta, pero se ha creado una diferencia tan abismal, pero tan abismal, que es otro mundo. Un mundo donde hay estabilidad, no se puede tocar a nadie. Un mundo donde no se trabaja sábado ni domingo, acá se puede trabajar los siete de la semana. Un mundo donde todos los feriados caen justo. Es decir, son dos mundos totalmente distintos. Y es un país que de a poquito lo hemos ido construyendo. Yo no sé si en el futuro todos vamos a dejar que trabajen las máquinas por nosotros. Pero hoy en día trabajan algunos y otros no. O es diferente la cantidad de horas que se trabaja. Juanca, presentemos a nuestros invitados. Está con nosotros Franco García Cervera, es médico psiquiatra. Él es de Santa Fe, está en San Juan, porque hay una jornada de psico-oncología. Y también está con nosotros Pablo Larrea, es médico oftalmólogo. Que está en San Juan, de casualidad, pero bueno, eso ya es otro tema con todos los congresos, pero ahora sí. Vamos a aprovechar. Hay muchas preguntas que tienen que ver con la oftalmología, ¿no? Yo creo que todo el mundo se interesa. Y vemos que la mitad de la población es anteojo. Y la otra mitad debe haber sido operado, seguramente. Más o menos. Y para leer no es capaz. A los 40 y pico ya tiene que decir así para leer. Pero ¿eso cambió en algún momento o es estable? Es estable. Es estable. Todos, después de los 40 años, necesitamos lentes para poder leer, porque hay un músculo que deja de funcionar. Y todos necesitamos lentes. Bueno, seguida te hablamos largo. Y da una impotencia. Sí, sí. Por más que tiren los manos. No, no, no alcanzan los brazos. No alcanzan. Bueno, Juanca ya se está repartiendo el nuevo mundo, los temas de hoy. Sí, el tema de esta tarde fue que finalmente la AFA hizo la asamblea que le había prohibido la inspección de justicia. Habían dicho que ante la presentación de talleres de Córdoba no podían realizar la asamblea. La AFA tenía una resolución de un juez donde sí le permitían. Había amenazas de todo tipo en el medio. Finalmente se realizó la asamblea. Todas las votaciones salieron por unanimidad, menos, obviamente, el voto de talleres de Córdoba, que se opuso a todo. Creo que hubo una ausencia, estudiantes de La Plata. Es que estudiantes de La Plata, en el caso de Verón, también está de acuerdo con la posibilidad de que las sociedades entren al fútbol. No que manejen el fútbol, pero sí que sea algo tipo Alemania, en donde tengan un porcentaje sin tener la mayoría, pero sí con capitales privados. Por otro lado, no solo se eligió a Chiquitapia para el año que viene, por otros cuatro años. También se eligió a, por ejemplo, Jorge Meadocchi como vocal. Y, por ejemplo, Riquelme es uno de los vicepresidentes. Son todos los cargos del fútbol. Y se cambió el torneo para el año que viene. No desciende nadie. No desciende nadie, una vergüenza. Es decir, estás haciendo un Nacional B durísimo, porque son dos zonas y es durísimo, y van a ascender dos. Y si hay dos grupos más, vos decís, bueno, para el Nacional B, porque es muy duro. O al menos que sean los que van descendiendo con los que ascienden, que tengan otra chance. Pero bueno, se está protegiendo a clubes, como por ejemplo a los de Santiago del Estero, seguro. Es todo política. Todo es política. Es decir, el fervor del hincha va por un lado, pero en esto es todo interés y todo política. A tal punto que, si el gobierno argentino decide intervenir la AFA, corre el riesgo de que Argentina no esté en un mundial, con todo lo que significa económicamente. Y si el campeón del mundo, que no esté en un mundial, porque un problema político es absurdo. Prefieren que no esté Argentina antes que puedan permitir que un Estado intervenga sobre una asociación. Patricia Moreno. Hubo una asamblea entre los propietarios de farmacia y el colegio farmacéutico porque están relevando específicamente cuál ha sido la retracción en las ventas. Están bastante preocupados porque dicen que no solamente aquellas personas que tienen tratamientos prolongados, están viendo que dejan de comprar o han descontinuado sus tratamientos. Mantienen un 18% de caída en las ventas. Y esto dice, hay personas que antes por la cobertura del PAMI o otras obras sociales seguían tratamientos. Ahora lo que dicen es que hay una descontinuidad bastante grande. Son tratamientos, dice, que remedios donde son necesarios, indispensables y están viendo que, por ejemplo, aquellos que son remedios para la presión, para tratamientos coronarios y demás, han sido dejados de lado por la gente por un problema de costos caros y no los pueden consumir. La etapa del nuevo diario de este sábado está referida a este tema, precisamente. Tenemos medicamentos hasta un mil por ciento más caros que España y que Estados Unidos. El mismo. El mismo. El mismo medicamento. Mil por ciento más caros. Esto es realmente un atropello a la gente lo que se está haciendo. Pero aparte... Un atropello. Decían, bueno, pasa porque en Argentina no hay laboratorio. Comparaban con España. España tiene 172 laboratorios y Argentina, 190. Decían, bueno, pero Argentina no produce 160. Esos 190 son capitales nacionales. Bueno, hay un relevamiento que ha hecho precisamente Infobae, donde entrevistan a gente que está en el tema y dicen que los grandes responsables son los médicos. Porque los médicos están recomendando el más caro. Dicen, hay opciones. Pero en general, el médico dice, no, yo me cubro. Y uno no sabe si lo hace porque es parte del negocio o porque realmente hay una diferencia muy grande. Pero si es la misma droga, el efecto debería ser el mismo. Argentina no investiga. Utiliza patentes viejas que ni siquiera paga. Esta es la realidad. Y si no es la misma droga, ANMAT no tendría que aprobarlo porque estaría vendiendo algo que no corresponde. Claro, claro. Si está aprobado por ANMAT, tendría que ser lo mismo. Y va a la farmacia y pasa lo mismo. Te recomiendan el que... Al final, quien decide por nosotros es la televisión. Vean cualquier programa. Van a ver la cantidad de medicamentos que se ofrecen por televisión. Cremas milagrosas. Te curan las varices, te curan todo. La hemorragia, lo que sea. Todo te lo curan. Es como, ¿se acuerdan los carromatos que recorrían el oeste? Con los tónicos famosos. Con los tónicos famosos. Bueno, esto es así. Está pasando. Sí. El problema es que siguen siendo caros y hay gente que el bolsillo no les da. Hay médicos que son súper responsables. Incluso ustedes dicen, mira, yo tengo pacientes que vienen para que les entreguen una muestra. Y tratan, se ponen del lado del paciente siempre. Y otros que al contrario, es lo más caro. Ahí no sé si se puede demostrar lo que está justo en pantalla. Comparación de los medicamentos. Diclofenax, que es un medicamento muy común. Comparándolo con Estados Unidos, hay un 51% más caro en Argentina. Comparándolo, imagino que es Venezuela, 103%. Con España, 265%. Y con Perú, 349%. Bueno, esta es una realidad. Yo creo que si a esto le sumamos los aumentos que ha habido últimamente y que afectan fundamentalmente a un sector que está cobrando jubilaciones muy pobres. La situación es difícil. Yo creo que deben prestarle atención. Es difícil enfrentar a este grupo de laboratorios que son argentinos, pero que trabajan en base a patentes e investigaciones que hacen en otros países. Porque poco es lo que se investiga en la Argentina. Sí. Yo, Ana. Sí. Bueno, este fin de semana San Martín se va a enfrentar a Patronato. Mañana viajará San Martín hacia Paraná. El domingo a las 18 será el partido. Hay que recordar que son solo dos fechas las que quedan por el Nacional B. A San Martín le queda Patronato en Paraná. Y de vuelta le queda Racing de Córdoba, acá en la provincia. Tiene que tener cuidado porque tiene varios jugadores al límite de las tarjetas amaridas, pero bueno, obviamente San Martín va a seguir sumando puntos y ya obviamente sabemos que es parte del reducido. Hasta el momento jugaría con Mitre de Santiago del Estero. Bueno, Juanca, ¿otos temas? Sí, Patricia Bullrich lanzó un programa a nivel nacional que es para que todos los presos trabajen en la cárcel. Según los datos de Patricia Bullrich, dice que trabajan un 34% cuando se podría llegar a más del 60% y dice que la Constitución no prohíbe que los que están detenidos tengan que trabajar para pagar su propio sustento cuando están ahí. Bueno, este tema, que es otro de los temas del nuevo mundo, enseguida vamos a aprovechar la presencia de un médico psiquiatra, aunque usted es especialista en oncología, pero la cantidad de suicidios aumenta permanentemente. Y alguna explicación tenemos que empezar a tener, ¿no? Sí. Esto parece que no es un fenómeno solo argentino, está pasando en el mundo. Es decir, estamos en los primeros nueve meses del año, ya está en la misma cantidad que todo el 2023. Ayer se conmocionó un poco Buenos Aires, Buenos Aires muy particular, porque un cantante se tiró del piso, desde un tercer piso. Esto ya pasó con otro, con un rockero argentino, también se tiró una pileta desde un noveno piso. Lo único que este sabía nadar y sabía caer, el inglés no. Sí, la cuestión es que en esto también, en el caso del inglés, estaba muy relacionado con droga. Y generalmente es parte del proceso, ¿no? Y en donde no sabían si era el problema psiquiátrico lo que lo llevaba a droga, droga al problema psiquiátrico, y ahí hay una relación muy compleja. Yo creo que estos cambios tecnológicos, sobre todo, son tan rápidos que la mente no termina de acomodarse, ¿no? Sería una explicación. Pero ya lo veremos. Patricia. Hoy hubo diferentes hechos delictivos que están vinculados a personas mayores de edad, jubilados, que les han robado de forma muy violenta. Uno en Rawson, otro en el departamento de Depósito, violentamente ingresaron, los maniateros le golpearon. Y en pleno centro pasó con una persona que es muy desconocida, Pascual Velardita, el dueño de un reconocido local comercial que está ubicado en calle Rivadavia. Iba caminando como siempre. Don Pascual tiene 76 años. Iba por la calle Rivadavia, su local comercial, tempranito, fue abordado por un hombre que lo golpeó y trató de asaltarlo. Habían algunas personas que como lo conocen y lo ayudaron, lo defendieron. Miguel Sosa es la persona que ha sido detenida especialmente por este ataque y ocurrió en pleno centro a las 9 de la mañana. Una situación que llamó mucho la atención. Es una persona conocida, Velardita, pues se mueve en esa zona, hace años que trabaja. Y bueno, fue atacado por este hombre Sosa que ha sido detenido. Bueno, nosotros conocemos también a otro Miguel Sosa, pero es el bueno. No, ese es bueno. Este era un maldito. Y Joana. Sí, bueno, ya obviamente pasadas las fechas eliminatorias, empieza y volvemos a la Liga Argentina. Mañana comenzará la fecha 18 y como partido destacado de la fecha tendremos a River contra Vélez. Va a jugar mañana. Bueno, tomando en cuenta obviamente que Vélez es puntero, River que tiene que seguir sumando. Y también lo que da de novedoso esta fecha es que son dos los de T que van a, digamos, debutar. Por un lado, Boca, ya ahora con Fernando Gago, se va a viajar, o sea, va a jugar contra Tigre. Y también Miguel Ángel Ruso que hoy asumió como técnico de San Lorenzo que San Lorenzo va a recibir a Barracaceta. ¿Qué caso el de Miguel Ángel Ruso, no? Él padeció un cáncer que todavía está en tratamiento permanente. Pero ha seguido dirigiendo, ha seguido haciendo su vida, ha hecho una gran campaña con Rosario Central, después se cortó. Ahora vuelve a dirigir un club grande como San Lorenzo. Sí, es la segunda vez que va a dirigir San Lorenzo. Pero es admirar la fortaleza de él, de seguir peleando, ¿no? Qué bueno, ¿no? Eso es muy bueno. Muy respetado. La vida continúa. Y este es uno de los temas que vamos a charlar enseguida con Franco, porque yo creo que gran parte es la forma, hay, cada enfermo sabe cómo enfrentar su problema, ¿no? Dentro de lo posible. Cada uno hace lo que puede. Lo que puede. Es muy común cuando uno tiene por ahí un diagnóstico de cáncer, más del 40% de las personas sufren lo que uno llama diestrés, que es el nivel de estrés que tiene la capacidad de traerme algún tipo de complicación de salud mental, ¿no? Entonces, ahí aparecemos nosotros que nos dedicamos a la psico-oncología, que es una rama de la salud mental que se dedica específicamente al acompañamiento en patologías oncológicas de cualquier tipo. Desde el diagnóstico al tratamiento, a cuando hay un periodo de recuperación, o incluso cuando las cosas no salen del todo bien. Yo creo que los testimonios de gente que ha pasado por esto, el momento que a uno le dicen que tiene la enfermedad, es tremendo. Es una situación... Hay gente que sí, saca fuerza de cualquier lugar. Y gente que lo abate, ¿no? En un primer momento es prácticamente universal la sensación de shock. Es un baldazo de agua fría donde uno le está comentando a la persona que está teniendo un diagnóstico que está relacionado con una amenaza de vida y es muy habitual que dejen de escuchar al resto de la entrevista. También por eso es la importancia de que uno esté acompañado en estas situaciones. ¿Usted es partidario de que se informe de todo al paciente o no? Según lo que quiera el paciente. Uno hace siempre un abordaje tangencial a medida que lo va conociendo. A nosotros uno le suele preguntar, en caso de que las cosas no se iban bien, ¿a usted qué le gustaría? ¿Que nosotros le propongamos tratamientos directamente o que hablemos específicamente de cuál es el nombre y apellido de lo que usted tiene? ¿Qué pronósticos hay? Y que también es una cuestión dinámica. La persona puede cambiar de opinión en algún momento. Lo peor que dicen es lo que pasa cuando alguien tiene el diagnóstico y quiere conversarlo con otra persona y la otra persona lo trata como si fuera un niño. No, así no es nada. Esto lo supera fácil. Eso es agresivo totalmente hacia el enfermo. Uno lo que intenta muchas veces es trabajar con el paciente y el entorno para evitar lo que uno llama el cerco de silencio. Que es cuando todos manejamos determinada información, pero hacemos como si no estuviese pasando absolutamente nada y profundiza la sensación de soledad. Claro. Me imagino que no debe ser lo mismo alguien que le dan pronósticos con 20 años, con 40 años, con 60 años o con 90 años. O con 15. O con 15. Y no es lo mismo también que le ocurra algún familiar, no es lo mismo la pareja, no es lo mismo padre, madre, abuelo que también un hijo. Y no es lo mismo la persona que vuelve de un cáncer. Cambió sus prioridades. Es una de las cosas que me encanta atender a pacientes oncológicos es que me suelen decir, doctor, ¿sabés qué? El cáncer me sacó la neurosis. Yo me hacía problemas con tantas cosas y al día de hoy, bueno, esto lo vi importante. Entonces uno redimensiona las cosas. Lo que uno trabaja es que después de tener una patología oncológica, mi vida no va a volver a ser la misma. ¿Bien? Y sí tengo que intentar de poder elaborar algo para que pueda sacarse algún tipo de provecho de eso. Está bien. Juanca, la gente sigue hablando de las elecciones en la universidad. Parecen lejos, pero dentro de los protagonistas están muy cerca. Lo que pasa es que lo que se están haciendo ahora es tejiendo las diferentes alianzas que hay entre las diferentes fuerzas. Ustedes saben que hay tres candidatos a rector. Está Dio Obrenguer, que quiere continuar. Después está el decano de arquitectura, Guillermo Velasco, que quiere dar el salto desde el decanato al rectorado. Y está Jorge Cocinero, que terminó en segundo lugar en las elecciones pasadas y ahora quiere ser rector. Entonces, este es un periodo en donde en la universidad mucho tiene que ver apoyos. Y los apoyos se hacen, depende también de cómo vean de fuerte a cada uno. Entonces se empiezan a mostrar cada uno lo más fuerte posible para conseguir. En el nuevo mundo de hoy, por ejemplo, hemos publicado los candidatos en la Facultad de Ingeniería. Ingeniería es de los lugares donde va a haber renovación, porque precisamente el actual decano pasa por un problema de salud grande que no va a ser relecto. Por un lado eso, pero por otro lado, dentro de la universidad, cada facultad tiene el mismo peso específico, en teoría. Ingeniería siempre ha tenido un peso especial. Quizás porque se respeta mucho a la hora de elegir rector, el nivel académico de quien quiere ser rector. Y en ingeniería muchas veces son quienes han logrado un respeto muy grande entre sus pares. Por eso siempre ha tenido un fuerte peso a la hora de hacer fórmulas. Patricia, ¿cómo anda el tema de las estafas y estafados? Hubo hoy reuniones específicamente para dialogar con aquellas personas que han tenido esta situación o se han visto involucradas. Cristian Herrero era un trabajador minero que había sido señalado como uno de los cabecillas. Se presentó en estas reuniones que se han hecho, han radicado de las denuncias. Serían más de 50 personas las que están afectadas ya, que han manifestado cómo iban trabajando y cómo comenzaron a aportar. Hay personas que están vinculadas al sector minero, trabajadores mineros, otros en el sector de seguridad, en el servicio penitenciario y demás. Lo que ha decidido la policía ante esta situación, trabajando con la justicia, es abocar a una oficina especial en la central de policía donde se van a seguir recibiendo las denuncias y se va haciendo un seguimiento de esto. Así que parece que hay muchas más de 50 personas. Pero parece que es en todo el país. Sí. En todo el país. La cantidad de millones que se lleva esta gente es increíble. Y en parte yo creo que siempre nosotros hablamos, ¿por qué se cometen tantos delitos o problemas sexuales? ¿Por qué falta educación sexual? Ahora también tenemos que empezar a educar cómo defendernos ante los ciberataques. Como que esto es un ciberataque. También se está hablando mucho desde hace un tiempo en las escuelas que se empieza a dar educación financiera. Porque en esto tiene que ver mucho con la educación financiera. Es decir, no hay lugar en el mundo que te dé el 1% diario en dólares si vos ponés la plata. Entonces, si no tenés mínima educación financiera para saber que eso termina en estafa, también pasan estas cosas. Y hay un plan nacional de que se quiere empezar a dar en las escuelas de educación. Al menos la advertencia. Es parte de la formación de personas, digamos. No solo es matemática o lengua, también hay otras cuestiones que son importantes. Acá el Consejo de Ciencias Económicas con el Ministerio de Educación tiene un convenio. Algunas escuelas lo tienen en los sextos años. Bueno, seguimos Juanca. Seguimos con Franco García Cerveres, médico psiquiatra. Y Pablo Larrea, que es médico oftalmólogo. Franco, ¿qué es lo que son estas jornadas que se están realizando en San Juan? Estamos haciendo las primeras jornadas nacionales de psico-oncología del capítulo de la Asociación de Psiquiatras de Argentina. Somos un grupo de personas que vienen de diversas partes del país para reunirnos acá para poder difundir un poco actualización en tratamientos en este acompañamiento de personas que tienen problemáticas oncológicas. Uno cambia hasta decir, es decir, problemáticas oncológicas. Hasta decir cáncer muchas veces es difícil. Ahí estaba dudando en decir la palabra paciente. En salud mental es algo que, entre paciente, consultante, cliente, entonces la menos polémica sería una persona que tiene alguna intercurrencia oncológica. Pero sí, el cáncer está muy relacionado generalmente con alguna cuestión ominosa. En lo que es el inconsciente colectivo, cuando uno le dice cáncer, lo relaciona automáticamente con la muerte. Pero desde que han ido avanzando los diversos tratamientos y la gente va teniendo mayor sobrevida y va teniendo, de hecho, la posibilidad de hacer un tratamiento quirúrgico, de radioterapia o químico para curarse, podemos empezar a hablar cada vez más de lo que es la subjetividad. De ocuparnos todo lo que rodea el tumor, que es la persona, su familia, ir tejiendo ruedas nuevamente. Una de las cosas que siempre se comenta es si al cáncer lo precede siempre algún problema que afecta psicológicamente al individuo. Bien. Es un tema que está... A ver, no tenemos algún tipo de personalidad que vaya a predisponernos para el cáncer. Lo que está investigado y lo que tenemos, hay un trabajo muy serio de un doctor que se llama Nemeroff, del 2014, es de lo que uno llama una relación, una relación bidireccional entre la persona que tiene depresión. Tiene más chances de tener cáncer y la persona que tiene cáncer tiene más chances de tener depresión. Bien, de hecho, es mucho más frecuente. Hay quienes sostienen que una persona que pasa por una gran depresión no es que le va a producir el cáncer, pero sí ese cáncer que lo podría haber tenido latente más tiempo, quizás se le despierta. Es decir, el sistema inmunológico empieza a no ser tan eficiante. No solo por los cambios en el sistema inmunológico, sino también por ciertos factores que pueden favorecer a la inflamación celular. También uno tiene cambios conductuales. Uno no se cuida de la misma manera como tiene un trastorno depresivo. Entonces, no es necesariamente que la depresión vino, me atravesó, me señaló y me generó un cáncer. Sino porque empecé a fumar más, me dejé de preocupar en mi alimentación, dejé de hacer ejercicio. Entonces, todas esas cuestiones, si yo tengo una predisposición para una patología oncológica, es ahí que uno llama que hay una relación. Me decía un querido amigo que tuvo que atravesar todo, todo el proceso, es que la diferencia entre decir por qué a mí a por qué no a mí es un mundo, ¿no? Y hay que transitarlo. Sí, y es una pregunta que no tiene una respuesta. Generalmente uno lo que trabaja es, ¿qué pensás vos de por qué te ocurrió vos? Y encontrar un sentido desde ahí y encontrar un, bueno, ¿qué hago con esto? Hay gente que logra sublimar el sufrimiento que te trae una patología oncológica en, bueno, vuelco a escribir mi historia, en reencontrarme con el amor de mi familia, en dedicarme a algo del arte, ver cuáles son los pendientes de mi vida. Quiero seguir en pareja con la persona que estoy después de que pasó todo esto. ¿Bien? Uno se replantea cuestiones que a veces va dejando que la vida transcurra y de repente empiezo a tomar decisiones después. Hay un caso que debe ser de los más complejos. Cuando una persona, ya de una edad muy avanzada, con un tratamiento en donde le va a cambiar muy poco el final y le tiene que decir a la familia, miren, no quiero hacer nada más. Y la familia dice, no, te vas a morir. No quiero hacer nada más. Estaba entrando al canal y me llamaron por una situación así de una persona que yo no conocía. ¿Bien? Me fijo ver hasta dónde se lo ofrezco o se lo ofrezco, explicándole toda la situación. ¿Bien? Qué es lo que llega a comprender. Para evitar también lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. ¿Bien? Llevar hasta las últimas consecuencias todo tratamiento cuando sé que quizás el final sea similar, pero no va a cambiar la calidad de vida. Entonces, cuando uno se pone a pensar, bueno, si a esta persona le tocó, que tiene una patología avanzada, que probablemente lleve a la muerte, bueno, ¿qué hacemos en todo esto? ¿Cómo es preferir que lo pase? ¿Intubado, con paneles en un hospital? ¿O que lo pueda pasar rodeado en su familia en la casa? ¿Bien? Esos son el tipo de cuestiones que también se pueden ir trabajando y ayudando a tomar decisiones. Vamos un poquito con Pablo. Bueno, hay dos momentos que son cronológicos, dependiendo de la edad. Uno, cuando después de estirar mucho los brazos, ya vemos que no hay posibilidades de leer lo que dice, ¿no? Sobre todo si uno está en otro país y en otro idioma. Sí. Y ahí hay que empezar a usar lentes. Sí. Todos. Esto es... Después de los 40 años, el mayor porcentaje necesita lentes. Y no operación. No, porque es evolutivo. A los 40 años necesitamos tal, a los 50 años tal. O sea, yo lo opero a los 45, ¿qué hago a los 50? No tengo un riesgo de estado para girarlo. Y a los 50 le doy lentes y a los 55 hay que cambiarlo. O sea, cada vez que cumple el año, empeora la visión de cerca. Está bien. Y después viene la otra, que son las cataratas, ¿no? Cuando uno empieza a ver la cosa un poco borrosa. A ver, la catarata es... Tenemos una lente dentro del ojo que se llama cristalino. Es la lupa que juntan los rayos de luz para poder ver. Ese cristalino deja estar cristalino. Y un alemán no sé qué hizo y le llamó catarata. No es otra cosa que el envejecimiento y la propia lente. Esa lente se va opacificando a todos. Es la evolución del envejecimiento del ojo. ¿Bien? No puede sacar el carnet conductor. No anda... Mi tío, un viejo oftalmólogo, decía... Lo peor de las cataratas son las caídas y los choques. O sea, pierde las distancias. Se puede caer una persona y fracturarse. O sea, lo más grave es eso. ¿Bien? Encandidamiento de noche. Uno viaja y se da cuenta que no viene viviendo de noche al pasar un auto. Cuando pasa un auto, que es encandidado. O sea, todas esas pequeñas cosas llevan... A ver, no es una urgencia médica. Es una urgencia social. Bueno, y ahí es cuando viene el otro problema. Las opciones que hay... Porque la operación, sobre todo, se puso muy de moda por un médico mendocino que operaba rápidamente y venían los actores y actrices... No, pero eso... Es el láser de miopía. Claro, eso es la cirugía de miopía con láser. Es totalmente... Bueno, hay unas imágenes que se puede ir viendo cuando Pablo... Pero el tema, cuando es el caso de la catarata, que es una operación aparentemente corta, no muy complicada, pero empieza la elección de la lente. Sí, claro. Y acá... Eso es lo que hay que cambiar. A ver... Acá las obras sociales se hacen las distraídas y entonces acá es cuando hay que meter la mano en el bolsillo y en forma importante. Sí, claro. A ver, la lente es muy importante. La lente es la que va a vivir toda la vida el paciente y es la que nos permite juntar los rayos de luz a poder ver. Bien, depende del paciente. Hay lentes que son para ver de lejos, las más comunes, en el cual uno ve bien de lejos y necesita un lente para leer. Hoy, gracias a Dios, se abrió la importación, se abrió el país, se pueden entrar lentes que son mucho mejores y que el paciente puede ver de lejos o media distancia, o de lejos, como los multifocales, de media distancia y de cerca. Lógicamente, como todo uno hace, cuando uno quiere una lente de mayor calidad y todo, vale más. Y eso, por desgracia, no lo puede aportar una obra social. Entonces, el paciente, si quiere eso, y tiene que pagar una diferencia. Pero eso no se puede cambiar, la lente. No, es para toda la vida. Se pone una sola vez. No. Se cambia porque se pone en ese lugar donde está el cristalino. En esa misma bolsita que se deja, se pone la lente. Quienes hayan hecho la operación, me refieren que después tienen mucha luminosidad. O sea, por ejemplo, manejar contra el sol les cuesta muchísimo. Bueno. ¿Esto es posible o no? A ver, sí, porque se acostumbraban a usar, a tener un cristalino opaco. Vuelven a estar como joven, con un cristalino transparente, y ya la pupila no responde como cuando éramos jóvenes. Entonces, no va tan rápido el cierre de la pupila ante el sol. Pero hoy vienen lentes con protección ultravioleta y con protección amarilla para protección de la mácula. O sea, cada vez vienen mejores lentes. No es lo mismo las lentes básicas blancas que se ponían antes. Hoy vienen lentes con protección y realmente cambian la visión del paciente. Ahora, ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, que es en mi caso, yo me acostumbré a usar anteojos. Mi imagen está relacionada con el anteojos. Me opero en la catarata. No lo necesitaría, pero puedo usar un lente blanco, supongamos. Sí, como una alternativa. Pero no lo voy a usar. Si usted ve bien de lejos, no lo voy a usar. Pero digo, son opciones. Son opciones, claro. Hasta pueden ponerse lente de contacto. Hay gente que quiere usar lente de contacto de color y se pone lente de contacto. Vamos al otro tema que es el que mucha gente pregunta. Cambio de color de ojo. Porque ahora pareciera que es mejor tener ojos celestes o un verde fuerte que los colores miel marroncitos o negritos que son habituales en nuestro país. Ha aparecido una empresa con un láser que dispigmenta el iris. O sea, ¿qué hace el láser? Destruye una capa importante del iris que tiene pigmento. Bien. No estoy en contra de eso, sino voy a mostrar o decirle lo que hice en los trabajos. Hecho científicamente, trae aparejado una inflamación ocular porque ese pigmento por algo se destruye adentro del ojo. Y por otro, un alto porcentaje de esos pacientes, ese pigmento tapa la salida del humor acuoso, que es lo que mantiene el ojo redondo, y sube rápidamente la presión ocular. Entonces, estuve leyendo hoy cuando me preguntaba Juan Carlos, el 25% de los pacientes va a tener un glaucoma. Bien. Hay que medicarlo hasta que baja la presión ocular o para siempre. O sea, le estamos generando un problema que no tenía el ojo. Lo que yo tengo entendido es que eso empezó para quien era ciego y que tenía el ojo blanco, por ejemplo, entonces podían hacerle eso por una cuestión estética, nada más. Pero nunca se pensó como alguien que tiene el ojo sano. No, hoy, a ver, los pacientes ciegos saben que se pueden poner unas cascarillas hoy perfectamente bien, copian el otro ojo, hoy se puede tallar perfectamente, que se hace con un halo de láser, efecto segundo, y se tiñe la córnea, pero eso es otra cosa. No, ahora ha salido una empresa, muy reconocida alemana, con un láser para sacarle el pigmento del iris al ojo. ¿Por qué hay diferencia de color de ojo? Por la genética, es la cantidad de pigmento que tiene la persona. Tiene dos capas del iris, una capa con un pigmento, bien, y según la cantidad de pigmento, uno más marrón, otro más claro. Pero no tiene nada que ver con la visión, con nada. Yo siempre le digo, mi esposa tiene ojos claros alemanes y le digo, son muy lindos esos ojos para tener novio, pero no sirven para San Juan. Bueno, o sea, los ojos claros no sirven en la playa, van a la playa, andan con lentes. O sea, ya se ha demostrado que en la edad adulta los ojos claros tienen más daño por la lesión actínica que los ojos marrones. Yo prefiero seguir con los ojos marrones. Yo prefiero seguir con los ojos marrones. Yo digo, nosotros tenemos más personas rubias que Suecia. Sí, sí. No, todos son rubios acá. Pero ya el ojo es distinto, porque no es una tintura, es una posibilidad hasta de quedar ciego. No, no se ha visto ceguera, pero a ver. En España ha sido un gran debate a raíz de una influencia. Tremendo, porque han empezado en España a hacerlo en forma masiva. A ver, pensemos el ojo, yo siempre lo explico a los médicos, a los residentes, a los alumnos, que el ojo es como una cámara de fotos. Igual que la de antes, que poníamos el rollo. Usted imagínense una cámara de fotos de antes con rollo, transparente. Se ve el rollo. O sea, la imagen que recibe un paciente con ojos claros es lo mismo que recibe un paciente con ojos marrones. O el iris. Imagínense, los pacientes albinos son los que no tienen pigmento. Imagínense que no ven, ante la luz, estamos despigmentando el único pigmento que cierra la pupila del ojo. Sinceramente una locura total, desde mi punto de vista. Pero es que uno no entiende... A ustedes los forman para mejorar las vidas. O sea, ¿por qué hay médicos y uno no se actúa muchas veces como sociedad? No es todo negocio, no es todo plata, hay algún límite. Coincido con vos y no puedo explicarte. O sea, eso hay que preguntarle al que lo hace. Me parece una locura... Pero a las asociaciones muchas veces también. ...fisiológicamente hacer una destrucción del iris. Esto es como a chiquitas de 12 años que le hacen los senos. Claro. Eso es... Me parece fuera... Perdónenme de la forma médico. Exacto. Es lo que vos has dicho, es por plata. ¿Cómo hacen para hacerse los tatuajes o ponerse por ahí pillitos? Los cantantes de Estados Unidos y demás lo hacen porque eso debe ser terrible. Terrible. Es una agresión total al ojo. Pero ahí no corren riesgos de quedarse... Infecciones. De infecciones, claro. Sí. Y se han puesto tinturas que se han dejado de poner porque hacían un gran daño. Lo hacían los tatuadores. Ponían tintura dentro del ojo. Bueno, ¿cuál es la relación entre una operación simple de catarata de alguien que tiene además, por ejemplo, azúcar elevado? Bueno, a ver. La mayoría de los pacientes que tienen diabetes lo operamos perfectamente bien, siempre y cuando que el diabetólogo o su clínico controle perfectamente el azúcar. Tiene que estar como cualquier cirugía. O sea, si esté elevado el azúcar, puede haber infecciones mayores, puede no cerrar bien la herida, un montón de cosas. Tiene que estar regulado, bien controlado y con un informe del diabetólogo que nos dice qué medicación tome y controla. Lógicamente, ante una cirugía local. Es como cualquier cirugía, hay que estar bien preparado para no tener problemas posteriores. Patricia Moreno. ¿Qué es la policía en estos momentos está haciendo rastrillajes en el departamento de Rawson porque Ricardo Torres es un antiguo dirigente del Club Unión de Rawson? Esta mañana cuando estaba desayunando con su esposa, es una persona que tiene más de 70 años, ingresaron dos delincuentes armados. Lo han realmente golpeado salvajemente, lo dejaron malhiatado, malherido. A su esposa, una persona también añosa, la arrastraron por la casa. Le han robado más de 7 millones, algunas joyas y otros elementos. Pero la feroz paliza que le dieron las dos dos ha movilizado específicamente a vecinos y demás porque eran personas mayores. Les robaron, pero ahora hacía falta golpearlos. Bueno. Juanca, ¿quién nos acompaña? Está con nosotros Ricardo Odiro, técnico de fútbol, preside la escuela de técnicos. Ahora también con la responsabilidad dentro de lo que es la Secretaría de Deporte. Y Francisco Fabieri porque es doctor en Ciencias Sociales y es sociólogo, director del Grupo de Estudios Sindicales de Empresa y Trabajo. La Universidad Nacional de San Juan dio a conocer un trabajo bastante profundo sobre la ocupación y la desocupación de San Juan. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Me dio una sorpresa. Los últimos datos que tenías son del año 22 en cuanto al PBI per cápita, ¿no? Porque estaba en pesos argentinos. No sé, a lo mejor hay del 23 también, pero no tuve exceso. Yo creía que con la minería San Juan estaba en un lugar alto. No, San Juan está en el puesto 13, 14, por ahí nomás, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, comentando un poco esto, nosotros acá tenemos un cálculo que lo lleva a cabo el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la provincia y ellos son quienes publican algo que se llama el Producto Geográfico Interno, el Producto Geográfico Bruto, perdón, que sería como el PBI, pero de la provincia. Sí, sí. Y la última actualización, si no me lo recuerdo, está en el año 2018. O sea que eso... Y es una estimación, ¿no? O sea que está dibujado el estudio hoy. No, no sé, no, no sé, no sé. Porque está hasta el 22. No lo sé. Y si la última estimación es el 18. Pero lo que sí, lo que sí, sí, sí hay, sí se pueden hacer otras estimaciones, habría que ver bien cómo se fueron construyendo, pero sí es cierto que en relación al producto la actividad fue muy fuerte en la provincia en tanto exportación de lo que serían metales y piedras preciosas entre 2008, 2009, 2013, por ahí, ¿no? Sí, sí. Y eso nos posicionó como provincia entre una de las provincias más exportadoras y que más aportaban en esos términos. Lo cierto, Francisco, es que es una provincia que tiene pocos datos estadísticos, muy pocos datos estadísticos que para quien gobierna, pero también para el que tiene empresa o para el que tiene que tomar políticas sociales necesita estos datos. Y el de trabajo es interesante porque hay un estudio bastante detallado de, por ejemplo, niveles de educación de quienes tienen trabajo. Sí, de hecho, lo que, bueno, lo que lo hemos publicado hace un par de días es el boletín de coyuntura laboral de San Juan, sobre el cual nosotros tomamos datos que son elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y a partir de eso hacemos una revisión como más profunda de lo que sucede en el aglomerado Gran San Juan, o sea, la parte urbana de San Juan, ¿no? Capital, Chimba, Santa Lucía, Rauson, y bueno, y sobre eso es la referencia que tenemos para estudiar qué cosa, el mercado de trabajo, ¿bien? En base a eso que comentabas recién, nosotros a partir de esos datos podemos conocer los indicadores generales del mercado de trabajo, ¿sí? Tasa de actividad, tasa de empleo, desocupación, subocupación, presión sobre el mercado de trabajo, todo eso, y después cómo está compuesta la tasa de empleo y la tasa de desocupación. Y a partir de eso, perdón que hago tanta introducción, ¿no? Pero a partir de eso podemos determinar esas características o quiénes van protagonizando aquellos que están empleados y desempleados, ¿no? ¿Cuáles son esos sujetos? ¿Cuáles son esas personas que protagonizan esas tasas de empleo? Ahora bien. Bien. Objetivamente es así. Pero cuando el Estado interviene muy fuertemente en el mercado laboral puede alterar la racionalidad, porque por ahí no se ingresa por capacidades ni por preparación, ¿no? Depende de cada sector de actividad y en función de las intervenciones que eventualmente realice, digo, el Estado, las empresas, ¿no? Eso va un poco más allá y eso tampoco lo podemos determinar con los datos que tenemos. Pero sí es cierto que, por ejemplo, como para ver en términos de promedios, ¿no? Cómo se configura el mercado de trabajo de San Juan y quiénes están empleados. Bueno, la mayoría de la población en San Juan tiene el secundario completo y constituye, digamos, la principal población que tiene un empleo. Y a partir de eso estamos empezando a ver, bueno, que hay más varones que mujeres, que hay más varones jóvenes que mujeres jóvenes. Entonces, a partir de eso empezamos a ver distintas, digamos, heterogeneidades hacia el interior. Por ejemplo, dentro de eso creo que el ocho y pico por ciento de la masa de San Juan son con título universitario. ¿Alguien con título es más probable que esté ocupado o desocupado que alguien que no tenga título universitario? Sí, de hecho sí. Hay más probabilidades que una persona con título tenga un mejor empleo y que esté ocupado a una persona que no lo tiene. De hecho, nosotros lo que estamos viendo, y que no es solamente un problema en San Juan, sino regional y nacional, que es una situación de precariedad estructural de lo que es el mercado de trabajo. Y como para protagonizar o para darle un nombre, una configuración a esas personas que están en la precariedad, encontramos que hay más personas en una situación de un empleo más, digamos, de menor calidad. Las personas jóvenes, las personas que trabajan en microempresas, las personas vinculadas, digamos, con menor nivel educativo, menores años de estudio, personas sin calificación o con calificaciones operativas. Y eso, si vamos sumando, van constituyendo, bueno, y explicando también gran parte de una parte de la población que se encuentra en situaciones de precariedad. El otro día me decía, Juan Carlos, precisamente que si hoy viniera alguien a San Juan ofreciendo mil empleos de los que actualmente pide el mercado de la inteligencia artificial, quizás no encuentra, y eso es que hay población desocupada. Es decir, muchas veces los desocupados no tienen la capacidad de poder estudiar o de haberse capacitado para conseguir esos empleos que hoy demanda la nueva tecnología. Sí, totalmente. De hecho, es una gran discusión de coyuntura. Las nuevas tecnologías en relación a la población y sus formas de instrucción y formas de inserción de trabajo, ¿no? Por ejemplo, las personas jóvenes tienen muchas dificultades para insertar y permanecer en el mercado de trabajo. Las personas de 45 años, 50 años que se despegan del mercado de trabajo y quieren volver a ingresar, está muy difícil volver esa reinserción. Y en ese contexto son fundamentales políticas que nos permitan, o que permitan, digamos, generar entornos de formación, formación trabajando y formación puramente, ¿no? Y planes como más concertados para acompañar esos procesos de transición, ¿no? No es la primera vez que suceden cambios tecnológicos de esta magnitud. Uno ve en los requisitos de las grandes empresas, sobre todo, hay algunas, sobre todo en la parte minera. El idioma es fundamental, primero. Y en segundo lugar, es la capacidad para interrelacionarse con la parte directiva y la parte personal, ¿no? Esto que parecería que es algo secundario, pasa a ser muy importante en la gran empresa, ¿no? Sí, de hecho... Y esto no se enseña. No, bueno, justamente, eso es una de las inquietudes. De hecho, la semana pasada tuvimos un evento, nosotros organizamos todos los años eventos sobre debates de trabajo y empleo y invitamos a los protagonistas, ¿no? Y en eso invitamos a gente, a compañeros y compañeras de la Unión Industrial de San Juan, donde ellos estuvieron comentando justamente de las necesidades que estaban viendo de las empresas y hablaban de esto, ¿no? De la importancia de consolidar y, digamos, poner en valor esas habilidades para el trabajo en relación a todos estos desafíos. No solamente el desafío es tecnológico, de esas transformaciones, sino también que tiene que ver un poco con ese, digamos, con esa parte. Ahora, otro tema esencial es la falta de fidelidad que hay hoy, tal vez, ¿no? Normalmente mi generación entraba en una empresa y hasta que se jubilaba seguía en la empresa. Y era hasta un orgullo. Y era hasta el orgullo. Y le entregaban una medallita, un diploma, que era parte de la historia. Hoy en día, formar una persona, incluso egresados de la universidad, hay que terminar de formarlo porque es lógico. Y uno sabe qué momento dicen, mire, no, quiero ir a hacer un curso de yoga en la India. Y se van. Son chicos con otra cabeza. No lo estoy criticando, estoy describiendo simplemente. Esto que estás comentando es algo que dentro de los estudios de trabajo en general se empieza a ver desde los años 70, con un cambio de paradigma. No, esta idea del trabajo de 8 horas, con datos salarios, del trabajo fuera de la casa. Bueno, todas esas cosas empezaron a transformarse desde los 70 y el cambio de paradigma empezó a lo que sería la flexibilización de esas condiciones de trabajo. llegando al punto de que, bueno, ahora hay modelos donde te proponen una idea de flexibilidad permanente y donde la formación ya no está tanto para la empresa, sino sobre las personas para que se puedan adaptar a los cambios de la empresa o de las empresas. O el home work. Entonces, con todos esos cambios y esas transformaciones, hace que la realidad sea totalmente diferente a cómo era antes. Y el otro tema es la prolongación de la vida humana y la prolongación dentro del trabajo. Hay gente que llegó a los 50 años en puestos directivos de empresa y le golpean las manos. Y esa persona... Y no se la prepara para... Está preparada para cumplir un rol dentro de una empresa, pero no para ser un libre empresario. Y este es otro de los temas que hoy se está planteando el mundo, ¿no? Sí, sí. Es súper importante y, bueno, es como que se ha acelerado todo, ¿no? Todo. Y bueno, y eso también es parte de las estrategias de las empresas para tratar de lograr que las personas que están trabajando puedan... Capacitarlo para cuando no esté. Siempre es como que debería estar, al menos en el plan de las empresas, trabajar también en esos términos. Y digo, esto no solamente es responsabilidad de las empresas, también tiene su papel las organizaciones de trabajadores y trabajadoras e inclusive el Estado también con sus políticas, ¿no? La cosa, en teoría, debería ser acompañada en todos esos términos. Y lo que es muy importante, porque uno lo ve, creo que cualquiera de nosotros, independientemente de su trabajo, contrata gente, muchos oficios. En cualquier casa hace falta el jardinero, que venga el plomero una vez, el gasista. Y ahí es donde se ve la diferencia de capacidades y de formación que hay. Hay gente que ha tomado como una changa necesaria, imprescindible para sobrevivir, pero... El oficio es el oficio. Es casi fundamental tener oficio, ¿no? Y yo celebro que la universidad este año se haya preocupado un poquito más de ese sector, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en principio los oficios es, como bien dijeron, es un montón, es experiencia, son años de formación. Y a medida que hemos avanzado en el estudio del trabajo, se ha perfeccionado el oficio de forma tal que se puede dictar, digamos. Generalmente el oficio también se aprende estando, practicando en el trabajo y todo eso, ¿no? Pero, bueno, dependiendo de un montón de cuestiones que van más allá del caso, en términos puntuales, la universidad tiene una escuela de oficios, ¿no? En relación a lo que estabas comentando recién. Y, bueno, un poco la idea es eso, ¿no? También acompañar esos trayectos formativos que a veces no están, digamos, tan consagrados como otros. Ricardo, estás paseando por toda la provincia ahora. ¿Cuál es la función tuya hoy en el gobierno? El gobierno biotécnico es asesor de la Secretaría de Deportes, de los tres, del secretario y de los subsecretarios. Pero estás en mucho contacto con los clubes. Sí, en una parte sí, en los clubes de fútbol, federaciones, estamos dentro, porque la subsecretaría tiene, tiene subsecretaría de Deportes Federados, subsecretaría de Alto Rendimiento y de Deportes Social. Entonces, somos transversales y, bueno, tenemos que estar en constante contacto con la gente. Bueno, es algo lindo. Bueno, tenés un fútbol súper profesional, en donde lo hemos visto, en donde está todo perfecto y con mucho dinero. Y tenés un fútbol amateur que en San Juan representa a muchísima gente de diferentes edades. ¿Cómo hoy se les está ayudando? ¿Cómo pueden participar? ¿Qué es lo que se puede hacer desde la Secretaría? Bueno, mira, te voy a empezar por, primero, viste que ahora comenzó el torneo federal amateur y, como decisión del gobernador, se les ha ayudado a los clubes, a los 20 equipos que van a participar, por lo menos para asegurar los gastos. Tienen los clubes un costo importante para este campeonato con el solo hecho de abrir la cancha. O sea, hay un costo fuerte para los clubes que no lo tienen y, bueno, pensábamos que la ayuda iba a ser, en principio, para 6 y terminó siendo para 20. Pero, bueno, hay invitados, hay otros que tienen de otras federaciones también que han logrado, que están dentro de la provincia y se decidió ayudarlos. Y, por otro lado, en la Secretaría de Deportes, por ejemplo, el área de Deportes Federados, tiene un cuerpo multidisciplinario, del cual yo formo parte también, donde hemos puesto a disposición de las instituciones, las federaciones y los clubes, ese cuerpo multidisciplinario para asesoramiento gratuito de, por ejemplo, lo que es psicología, coaching, nutrición, kinesiología, prevención de suicidios, táctica y estrategia, liderazgo. Entonces, tratan de llegar a través del fútbol a las cuestiones sociales. Aparte del fútbol, para todas las federaciones y los equipos de todos los deportes, porque hemos tenido charlas, ya venimos trabajando hace mucho y la verdad que ha sido una cuestión, ese programa se llama Construyendo Valores y hemos tenido una cantidad de charlas en diferentes lugares, realmente hay lugares que nos sorprenden que nos llamen, hemos tenido que viajar mucho, porque nos piden, por ejemplo, el tema de la violencia, la violencia infantil, el tema de la prevención de suicidios, la inteligencia emocional, perdón, la inteligencia emocional en los momentos de decisiones. Lo que pasa, Ricardo, es que o es la escuela o el club el que muchas veces detecta ese tipo de problemas. Sí. Y no saben dónde pedir ayuda a un chico. No, y tenemos profesionales que realmente se ha formado un cuerpo multidisciplinario, también está en cardiología el doctor Luna. Es decir, que cosas para hacer tenés bastante. Se están haciendo y estamos haciendo. Yo estoy trabajando mucho. ¿Con los padres trabajan? Porque a veces los padres realmente exigen a los chicos cosas que son frustraciones de ellos, que se la trasladan a los chicos. Los padres que nos han pedido, el tema de la violencia, nos manifiestan que el principal problema que tienen es el día del partido de los infantiles. Por ejemplo, mañana nosotros hacemos una prueba, facilitándole toda la prueba al Club Banfield. Ya lo hicimos con Boca, ya lo hicimos con River. Mañana es Banfield. Y el gran problema es que, por ejemplo, con River se vieron 2.800 chicos. Para todas. Mañana con Banfield solamente en el día son 650. Pero ¿qué pasa? Los padres vienen con ellos. Y cuando van a jugar pasa lo mismo. Entonces hemos tratado de tener charlas. Estamos teniendo charlas con los clubes, con los padres, para decirles lo que nosotros pensamos. Y lo que es Vos Populi, decir, mira, si vas a venir a trasladarme tus frustraciones a mí, preferiré que me dejes disfrutar, preferiré que me dejes jugar. Lo lógico, Ricardo, es que un chico de 10, 12 años no se vaya a River, no se vaya a Boca. Acá tenga competencia en serio. Es lo que estamos haciendo con este programa. Y cuando se vayan a esos clubes, esté más formado como persona. Bueno, vos quizás tocaste el tema. Porque muchos pueden pensar, el programa este tiene dos funciones. El haber traído a Boca, a River y ahora a Banfield y tenemos otros clubes, tiene dos funciones. Primero, acercar esa posibilidad a los chicos. Pero además, que no se vayan ya. Nosotros hemos tenido reuniones con el área de captación de esos clubes. Ayer tuvimos una... Un chico de 15, 16 años que no ha salido nunca de la provincia y se encuentra con una pensión, viviendo solo, con presiones. Con gente que hay de todo. Hay incluso depravados que si no tienen herramientas no saben cómo actuar. Casualmente, ayer hemos tenido por la mañana una reunión con el área de captación y de neurociencia de River. Y estamos generando un programa mutuo donde vamos a trabajar con el seguimiento de los jugadores que ellos marcaron. Ellos nos pasaron a nosotros, después de esa prueba de 2.700 chicos, una cantidad de niños. ¿Dónde nos explican? Podrían ser más de 15 o 20, pero realmente los que nosotros pensamos que van a ser importantes, que van a llegar, son entre 6 o 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros desde la Secretaría? Dos cosas. Vamos a tener el seguimiento con esos chicos acá, para que no tengan el desarraigo. Van a viajar de vez en cuando, para ir acostumbrándose, hasta que esté maduro para poder trasladarse. Pero además, por ejemplo, con el fútbol federado de la Liga, ahora que lo estamos ayudando, a los clubes también les hemos puesto a disposición las evaluaciones físicas y psicológicas. O sea, que ahora, los 20 equipos que van a entrar en el torneo federal, hemos pedido 3 jugadores por equipo, referente o no, generalmente vamos a tratárselo con chicos de corta edad. O sea, si tienen entre 18 y 24 años, los que van a jugar, preferentemente vamos a querer 3 jugadores de esos, para evaluarlos físicamente, evaluarlos psicológicamente, para que los clubes tengan lo que hablaba recién este muchacho, que tengan estadística. Y el año que viene, cuando vaya a arrancar otra vez este torneo, no partan los profes con cero, ni los clubes con cero, sino que sepan que acá está esto. Miren, tenemos que mejorar esta situación. Estos son los números que debemos mejorar. Por supuesto, porque si no, está bien, se ha hecho una infraestructura perfecta para las instituciones, pero en el contenido diario necesitamos estadística de lo psicológico y de lo físico. Te cambio dos minutos de tema, jugó la selección argentina, y cuando creíamos que Messi ya estaba en una etapa para acompañar, por una cuestión de la edad, por la temporada que tuvo, a donde casi no tuvo pretemporada, porque Inter Miami se dedicó a generar plata más que a cuidar al equipo, pero pasó a ser un Messi de la mejor época. Primero, que él lo sabe. Él sabe que regaló, entre comillas, casi un año, lo dijo después del partido, que no había tenido una buena pretemporada. Y que se había cuidado de más también. Y además necesitaba darle al club, que había invertido en él, esa posibilidad. Muchos merchandising, muchos partidos, etcétera, etcétera. Y él se quiere preparar hacia el futuro. Eso me ilusiona muchísimo. Nos hace que el Mundial aparezca un poco más cerca. Porque muchos dicen, sí, pero era Bolivia. Bolivia venía a ganar tres partidos y un equipo con oficio. No, no, y había mejorado mucho con el cambio de técnico. Y un equipo con oficio, no es un equipo ok. El secreto de que Messi haya hecho lo que hizo el otro día tiene una respuesta, que es el funcionamiento del equipo. O sea, cuando un equipo funciona bien, las individualidades sobresalen. Y en este equipo, el mejor va a sobresalir. El mejor del mundo va a sobresalir porque tiene una infraestructura interna, grupal y de fútbol, que hace que él disfrute y que él pueda hacer lo que sabe hacer. Y es lo que hablábamos recién. ¿Qué hace a un jugador o a un deportista de alto rendimiento? El secreto es que haga lo que tiene que hacer en los momentos de mayor presión. Entonces Messi tiene un tiro libre a los 90 minutos, una sola jugada en todo el partido y sabés que la tiene que meter en el ángulo y la mete. Al menos la va a tirar ahí. Entonces, no nos sorprende cuando Michael Jordan tenía dos segundos en la década del 80 para convertir un triple y sabíamos todos que se le iban a dar a él y él hacía el triple. Pero aparte hay otra cosa, Ricardo, que no es menor. Nico Paz, un jugador hijo de argentino, pero podría haber jugado para España. Y quizá lo hubiese significado económicamente mucho más jugar para España. Pero para él, jugar con Messi hizo que juegue para Argentina y es un jugador que debe tener 15 años para la selección. Y cómo todos nos sorprendimos gratamente, ¿no? ¿Cuántos habrán dicho ayer y este de dónde salió? Los que estamos en el fútbol más o menos conocemos. Sabemos, pero el que no está dice, y este, mira cómo la pisa, es crack. Y bueno, están apareciendo los reemplazadores. Y te aseguro que muchos de los que él está ahí, o Garnacho está en la selección, es Messi. Totalmente. Totalmente, Messi es un referente, va a hacerlo. Y verle la cara a Depol, cómo disfrutaba viéndolo hacer eso a Messi. Y cómo los chicos lo fueron a abrazar cuando terminó el partido, los más chicos a Messi. Y jugar con la historia. Eso es un sentido de pertenencia. Y me parece que ese proceso es de excelencia. Gracias. 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 Gracias.